¡Falo de nuevo! ¡Gol! 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 Y visitamos Veracruz. Pero vamos a comer. Para que ya se hambre. Pues la Ruta del Sabor regresó a la crema soy, y pues veniendo a Veracruz tenemos que comer pescado. Además que este pescado está súper picoso. Huachinango, chile y limón Ahora sí a lo que nos truje Chencha Todos esos marisquillos buenos Y la enchilada que nos pegamos Enfrentamos al candidato a descender Lo enfrentamos en su casa con un calor abochornante Y con la posibilidad de ser líder absoluto de la competencia Buena oportunidad para nosotros Buena oportunidad también para que el equipo termine de consolidarse Y ser cada vez más eficiente y más fuerte No puedo decir tantas cosas tan malas de Veracruz Porque mi familia es de acá Entonces, digamos que está bonito Pero está bonito a mí sí me gusta Veracruz No puedo decir tantas cosas tan malas de Veracruz Y no puedo decir tantas cosas tan malas de Veracruz Pero no significa que no confiéramos Yo sé la historia, porque yo estoy destruyendo Y me voy a decir que los demás nunca se comunicaban Y tú eres valiente de amor Tú eres valiente de la gentilidad y de la paciencia Y tú eres un sueño que es lo que es chasen Y una sincera inspiración Y si alguien quiere que sea diferente Pues f*** ellos porque son clusas Los obstáculos aprenden a usarlos Hasta que no hay suficiente para perder Es una de las canchas que nos faltaban Pero aquí estamos presentes Saludos a la ritual del caos ¡A la paz! ¡A la paz! ¡A la paz! ¡No me apetece! ¡Ay! ¡A la familia donde debemos estar contigo ¡A la ventaremos de mi corazón! ¡Es esta su echada que te quiere ver campeón! ¡No me importa lo que digas! ¡Lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Águilas! 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 ¡Vamos, cremas, vamos! El buen Luis acá asándose. A 200 grados. Luisito el pillo asándose. Y acá ya le digo, ¿verdad? Vamos a 200 grados. Uno que está acostumbrado. Mamón, el sobrecupo aquí. Llega el América. Eso, el sobrecupo. Llega otro equipo mierda. No hay nadie, güey. Es un vestido fantasma. Eso es lo que pasa solamente el equipo de América, güey. No hay nadie más. No hay nadie más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esse no es su mortero! ¡Esse no es su mortero! ¡Ay, esa es su mortero! Se acabó el primer tiempo. Aguadón, el primer tiempo les está costando trabajo, pero esperemos que en el segundo tiempo sea mejor. ¡Vamos, Cremas! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Busca! ¡Esquivel, Gol! ¡Dale, Aver! ¡Dale, dale, dale, Aver! ¡Dale, dale, dale, Aver! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, Ángela! ¡Ay! ¡Así! ¡Dale, dale, Aver! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí! ¡Mete! ¡Atrás! ¡Un! ¡Atrás! ¡Vamos a América! ¡Esta noche teníamos que ganar! ¡Venga! 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 ¡Ven, no mames! ¡Dale, dale, 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 a ver! ¡Dale! ¡Dale, a ver! ¡Pichas piedras que avientan, wey, no mames! ¡Ya se va, ya se va, el tibu ya se va! Piden que vaya al guardameta, atención con el centro, van a la segunda jugada, ojo con el América, la tiene, ¡está le pongo! ¡Aww, no mames! ¡Aww, no mames! ¡Aww! 청enafalancía ¡Vamos el barro de pt Audio! ¡Vamos el barro! ¡aintizo! ¡Allí va! ¡Vamos! ¡Vamos puta madre! ¡�xt Devlet! ¡No se alerta! ¡Stelería que cartoons unaLNA! ¡Vamos! ¡Locos, América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Aguilas! 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 ¡Se va! ¡Ya se va! ¡El tipo ya se va! ¡Dale, dale, dale! ¡Aguilas! 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 Creí que perdíamos el victo aquí. Siempre ha sido como una cancha difícil cuando venimos de victo, pero... ¡Ah! Querimos sacar el empate. No lo festejamos como victoria, pero es un buen resultado porque seguimos siendo líderes. ¡Se va! ¡El tipo ya se va! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!